Por lo menos 20 nombres están sonando. Se empieza a alborotar el avispero de precandidaturas presidenciales. En las fuerzas cercanas al gobierno todavía no destapan las cartas, mientras que en el opositor partido Centro Democrático cinco senadores se han postulado. Entre tanto, en los centenarios partidos conservador y liberal se espera que se lancen los patos al agua. En el partido por la presidencia de la República en los comicios en dos años habrá un importante número de candidatos. Por lo menos eso es lo que indicaría que desde ya varios aspirantes destapan sus cartas y a otros los han puesto a sonar, tanto en los partidos como fuera de estos. Cerca de 20 nombres se dan como precandidatos en este proceso, que apenas comienza. Para muchos, el presidente Petro abrió la campaña para los próximos comicios en enero pasado, cuando le propuso a la coalición del Pacto Histórico configurar un solo partido político, con el objetivo de ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz. Mientras tanto, en la oposición política los partidos Centro Democrático y Cambio Radical ya están preparándose y delineando la ruta hacia esos comicios, que prenderán fuegos en marzo del 2026 con la elección del Congreso de la República. Estos partidos tienen previsto presentar candidatos a la Jefatura de Estado, con la convicción de que tienen grandes posibilidades de ganar, no solo por el impacto que pueden tener los nombres que presenten y la campaña que realicen, sino porque consideran que la debe, según ellos, gestión del gobierno y los escándalos, incluso de corrupción, le pasarán a la izquierda la factura en las urnas y posibilitarán el retorno de la derecha al poder. Por su lado, el centro político buscará para estos comicios por fin consolidar una candidatura que una a sus distintos sectores para pelear la presidencia de la República, que le ha sido Escriba. Los 21 meses que faltan para votar por presidente de la República parecen mucho tiempo, pero en la práctica podría ser incluso poco, porque la coyuntura política, con una fuerte polarización, la cambiante situación del país, con fuertes problemas como el débil crecimiento de la economía. Los problemas presupuestales del gobierno y la creciente inseguridad en las regiones harían necesario que quien pretenda ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño desde ya diga que quiere tomar el timón y cómo conduciría el barco a buen puerto. En el petrismo, con la excepción de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, no hay más personas en el pacto histórico y sectores de izquierda afines al gobierno del presidente Petru que hayan levantado la mano para manifestar que quieren aspirar a la presidencia de la República. Sin embargo, si hay en el sonajero varios nombres que despuntan y que podrían estar en las cuentas del jefe de Estado para que les den continuidad a sus políticas, se han escuchado rumores de que la vicepresidenta Francia Márquez estaría considerando renunciar para aspirar a la presidencia de la República en 2026. Incluso, se dice que el aval podría provenir del polo democrático. En marzo de 2023, le preguntaron a la vicepresidenta si consideraría aspirar a la jefatura de Estado y ella tajantemente señaló que no voy a ser candidata. Otros nombres que rondan en los círculos gubernamentales son la senadora María José Pizarro, quien sería el nombre que más le suena al mandatario, el senador Iván Cepeda, aunque él ha manifestado en varias oportunidades que no quiere ser candidato, el canciller Luis Murillo, quien ha tenido alta exposición en el Ejecutivo porque antes fue embajador en Estados Unidos, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, quien llegó al cargo tras ser anulada por el Consejo de Estado su elección al Senado y que tiene importante reconocimiento en el suroccidente del país. Centro Democrático. Esta semana, varios aspirantes en el partido uribista ratificaron su intención de buscar la presidencia con el aval de esta colectividad. El senador Miguel Uribe dijo que, lo he pensando y me han pedido que sea precandidato para las elecciones presidenciales de 2026. La idea me entusiasma, pero la decisión la tomaré en el momento que me corresponda. Mientras que la senadora María Fernanda Cabal enfatizó en la red social X, que le quede claro al país. Yo soy Centro Democrático, soy fundadora, aquí estoy y aquí me quedo. Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo, representando a millones que claman orden y libertad. En el Centro Democrático también se sabe la aspiración de los senadores Paola Holguín, Andrés Guerra y Paloma Valencia, quien destacó que, hago parte de una nueva generación que se prepara y trabaja por Colombia. Cambio radical. A mediados de agosto, él es vicepresidente Germán Vargas, en una reunión de bancada de cambio radical que se desarrolló en Santa Marta, reiteró su preocupación porque el presidente Petrov supuestamente busque quedarse en el poder en 2026. Por ello, invitó a los integrantes de esta colectividad, de la cual es su referente, a que digan quiénes van a aspirar a la presidencia. Lo manifestó con la frase coloquial. Al agua, patos. En cambio radical y otros sectores políticos y dirigenciales del país han invitado a Vargas Lleras a que se presente nuevamente a la presidencia, sin embargo, ha dicho que no tiene previsto aspirar. En tanto que el senador Abraham Jiménez propuso como precandidato a la presidencia por cambio radical a su colega de Corporación David Luna, quien señaló que, a mí me gustaría participar. Me he formado, tengo experiencia y mi oposición, respetuosa pero contundente, puede permitir una alternativa para un presidente de derecha. Luna en días pasados hizo un recorrido por varios municipios del Valle, lo que fue interpretado por algunos como el inicio de la precampaña. El senador Carlos Motoa, de esta colectividad, dijo sobre la eventual precandidatura de Luna, es una figura dentro del partido que tiene todas las condiciones para presentarse a una campaña presidencial, ya fue ministro, ha sido un buen congresista, tiene conocimiento de las ciudades y se ha destacado no solo por ser opositor, sino por presentar propuestas. La U, en el marco de la Asamblea Departamental del Partido de la U, realizada el pasado 23 de agosto en Riohacha, los directores colegiados de la colectividad, Alexander Vega y Clara Roldán, propusieron al senador de La Guajira, Alfredo de Luque Zuleta, ser precandidato para presidenciales de 2006. Vega señaló, el Caribe colombiano tiene en el senador Alfredo de Luque un líder regional que está listo y preparado para dar el salto a lo nacional y buscar la más alta dignidad de la república, la presidencia de Colombia. Sin embargo, no se descarta que una de las figuras de la U, como es la actual gobernadora del Valle, Dilian Toro, renuncie para buscar la presidencia en 2026 por esta colectividad. Partido Conservador. En las toldas conservadoras todavía no hay aspiraciones presidenciales, por lo menos que se hayan hecho públicas. La colectividad debe hacer su convención este año, aunque por el momento no se ha definido una fecha en la cual delineará la plataforma de su candidato presidencial en 2026. Varias voces en el partido han propuesto que el senador Efraín Cepeda, actual presidente del Senado, busque la jefatura de Estado por esta colectividad, ante lo cual el parlamentario caribe no ha hecho pronunciamiento alguno. En tanto que en el Partido Liberal están a la espera de su Congreso Nacional al final de este año, en donde uno de los asuntos principales será la candidatura presidencial de la colectividad en 2026, a partir de lo cual se espera que empiecen a surgir las precandidaturas. Un nombre que empieza a sonar en esta colectividad es Simón Gaviria, es director de Planeación Nacional. Más nombres. Se sigue mencionando que la periodista Vicky Dávila será candidata, posiblemente de la derecha, en las elecciones de 2026. Ella ha hecho que no está en campaña, sin embargo, tampoco ha descartado esta posibilidad. Hay otros nombres que están sonando, como el del exfiscal Francisco Barbosa, quien estuvo en el reciente conclave del Partido Conservador. Aunque él dice que no está aspirando, hay quienes piensan que podría estar en la palestra. Igualmente se espera que vuelva a aspirar el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, esta vez por el Partido Dignidad y Compromiso, apuntando al voto de opinión y de centro. Asimismo, está en el sonajero de este sector del espectro político el exministro Alejandro Gaviria. También se da como un hecho que el exsenador Juan Manuel Galán se presentará con el aval del nuevo liberalismo, el partido que fundó su padre Luis Carlos Galán.